¿Alguna vez te has puesto a pensar qué significa el lenguaje de tu perro? No, es muy sencillo. En la primera fotografía, cuando su perrito pone la cola así, significa que el perrito está alerta. Cuando el perrito se encorva y la colita la tiene metida entre las patitas, significa que está nervioso. Cuando el perrito está acostado, pero con las orejitas parada, como hay alerta, significa, oye, ¿sabes qué, vato? Ahorita no quiero jugar, quiero mi espacio. Así que no esté china. Cuando el perrito, tú ves que se sacude dentro de la casa, es que está liberando el estrés. Así como que, ¿sabes qué? Eso es muy exasado, o me llevas al parque, o me llevas al parque. Y creo que esa es mi favorita. Cuando el perrito está así y te mira con esos ojitos, las orejitas caídas, dice, güey, por favor, ¿me puedes hacer lo que estás comiendo? Sí, ya sé. A veces es un poquito manipulador eso. El siguiente, cuando el perrito está boca arriba con su pancita y él te enseña su pancita, significa que él te está aceptando como el jefe de la manada. Significa que está cómodo y está sumiso ante tu voluntad. Una de las formas de decir te quiero es exactamente cuando el perrito hace una especie como de reverencia o cuando se te sube en dos patitas, es como de, güey, te quiero. Y la última, cuando el perrito está echando desmadre, está jugando, brincando. O sea, es claro, el perrito quiere jugar. Ahora ya sabes, el lenguaje de tu mascota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!